El pugilista oaxaqueño Sergio Chirino, actual seleccionado nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sigue preparándose para la competencia internacional. El seleccionado nacional de boxeo viajó junto con el equipo mexicano a República Dominicana para encarar la Copa Romana. Dicho torneo servirá de preparación para tener una buena participación en los Juegos Centroamericanos que se realizarán en Veracruz del 14 al 30 de noviembre. Cabe destacar que Sergio Chirino prometió regresar a nuestro estado con la medalla de oro en su poder. Para MFM Deportes, Jair Toledo.